Hoy jueves 21 de septiembre en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo del 22 al 27 escuchemos Cuando llegue aquel día muchos me dirán Señor Señor no hemos profetizado en tu nombre no hemos expulsado demonios en tu nombre no hemos hecho milagros en tu nombre y yo entonces les declararé nunca los conocí apártense de mí ustedes que hacen el mal Así pues quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca cayó la lluvia crecieron los ríos soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena cayó la lluvia crecieron los ríos soplaron los vientos golpearon la casa y esta se derrumbó fue una ruina terrible Es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy es el día de la primavera también día de los jóvenes y este texto nos puede ayudar a la construcción de nuestra vida ¿Qué nos quiere enseñar con la expresión Señor Señor? El texto tiene dos partes Primero habla de aquellos que solo tienen palabras para relacionarse con Dios sin tener en cuenta la vida, las obras Dios no los reconoce como suyos a tales personas ¿Qué nos quiere mostrar con el ejemplo de la construcción de la casa? En la segunda parte Jesús compara la construcción de la vida como la construcción de una casa Así como una casa no se puede construir de cualquier manera porque corre el riesgo de caerse, así también la vida no se puede construir de cualquier manera ¿Qué representan la lluvia y los vientos? La lluvia y los vientos son las dificultades de la vida, el que no fue responsable con la vida y la vivió de cualquier manera cae sin problemas frente a las dificultades ¿Cuál es la realidad de los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes tenemos hoy en día en nuestra sociedad que están construyendo sus vidas sin ninguna responsabilidad sino dejando que lo instintivo predomine? Los jóvenes tienen unas ansias muy grandes de libertad y por eso se rebelan contra toda autoridad Y los adultos sin embargo terminan siendo esclavos de cosas que destruyen su vida Como es la droga y el alcohol o el no comprometerse con nada Hay como una contradicción profunda dentro del corazón de muchos jóvenes Por un lado defienden su libertad pero la entregan a cosas que lo destruyen Somos como casas dedicadas sobre arena Una construcción hecha sin esfuerzo y el resultado es la ruina total Otra cosa que ven los jóvenes es que no miran a su alrededor para ver las consecuencias ¿Cuántos jóvenes están hundidos en la droga y el alcohol o en un rumbo sin destino? Y miran esa realidad como si no fuera cierta y como si no fuera algo que le tocará a su propia vida Yo les pido a los jóvenes que no sean contradictorios, luchen por ser libres Pero no entreguen esa libertad a cosas que los destruyen La vida no se construyen La vida no se construye sola sino que la debemos construir con esfuerzo Todo camino lleva a un destino Pero no todo destino es de plenitud Sino que hay caminos que tienen como final el vacío total de las vidas No hay que hacer las cosas sin reflexionar Hay que mirar hacia donde me llevan las decisiones que tomo Pregunta de Nadeza